Este ayuntamiento, a través de la Delegación de Educación, participó en 2016 en el programa READ dirigido al alumnado con necesidades educativas especiales y o dificultades de aprendizaje, llevado a cabo por la Asociación Perros y Letras junto a la Universidad Complutense. Siendo conocedores de los beneficios que este programa aporta al alumnado de los centros, que en San Sebastián de los Reyes cuentan con Aula TEA, y dado que en poco más de tres meses finaliza el curso 2016-2017, ¿se va a continuar con este proyecto? En caso de ser negativa la respuesta, ¿cuáles son los motivos? En caso afirmativo, ¿será en el presente curso académico? Gracias. Señora Malvar. Con su permiso. Señor Ochoa, como usted misma sabe, porque ha estado llevando la concejalía hasta hace bien poco, nos hace falta crédito, puesto que estamos en la prórroga del presupuesto de 2016 y había prioridad en los contratos en vigor, sea San Serito, servicio de comedor y auxiliares para escuelas infantiles, las cumbres y la locomotora, y apoya a las familias con hijos con dificultad de control de esfínteres, consejos de los colegios públicos de educación infantil y primaria y educación especial, y el programa de actividades de ocupación del tiempo libre, días y horarios no letivos en centros escolares, primeros del cole, tardes del cole y días no letivos. No obstante, para el curso 2017-2018, pretendemos seguir desarrollando este proyecto, porque entendemos que sus resultados son muy beneficiosos. Muchas gracias.